Bueno chufletillas, estamos en la noche del 17 para el 18, o sea, mañana 18 es el cumple de Martina y estamos preparando todo para darle una sorpresita mañana por la mañana Y hoy como veis, está inflando globitos Que como visteis el otro día en el blog, compré unos cuantos globos No sé dónde están, los otros Aquí Y falta el del 4, que te las debía de dejar Sí Y bueno, pues eso, le tengo aquí entretenido Y ahora con Mía vamos a hacer una manualidad Y vamos a hacer una manualidad, ¿verdad Mía? Hemos comprado todas estas cositas en el chino para pintar, pues, en el chino y en la papelería, la verdad Esto es témpera para pintar con los dedos Esto lo compré en el chino Que luego lo podemos pegar Esto lo compré en la papelería, que es genial, porque es témpera, pero en sólido Y está muy guay, porque se seca rápido y también para dibujar está muy bien Y es para, sí, para la edad recomendada para Mía Y hemos comprado varias cositas para que Mía le pueda hacer su regalo de cumpleaños a su hermana ¿Tienes ganas, Mía? ¿Sí? Sí ¿Qué le vas a dibujar? ¿Le vas a dibujar algo a la tata? ¿Sí? ¿Nos quitamos el tete? Que si no, no se te entiende Que si no, no se te entiende Mira el cuchofletilla, así ha quedado la obra de arte que ha hecho Mía Mira el que bonito Me encantan este tipo de cosas porque como las hacen ellos y las hacen con tanto cariño Es un bonito recuerdo Y ya tenemos los regalitos envueltos para mañana Y en exclusiva os enseñamos uno de sus regalitos Y nada, ahora lo que vamos a hacer es poner la pizarra ahí bien colocada Los globitos así de una forma bonita para que mañana cuando se despierte Pues vea todo súper bonito Felicidades en mi vida Ya mi niña pequeña tiene cuatro años Estoy melancólica total He cuchofletillas así que No voy a grabar mucho porque si no me voy a poner Uy Así que no voy a grabar mucho porque si no me voy a poner súper tonto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Gorda? Es mi cumpleaños Uy No, no, hoy no es tu cumpleaños ¿No era mañana? Mañana no No ¿No? ¿Era hoy? ¿Seguro? Sí Sí ¿Y cuántos años cumples? Seis ya, ¿no? Cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro ¿No eran cinco? No ¿Era cuatro? ¡Pero madre mía que soy mayor! ¿Cumplió cuatro? ¡Madre mía! ¡Felicidades princesa! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Está loquita Está muy loca Está muy contenta Bueno, pues Luego, por la noche te damos los regalitos Sí, estos regalitos Es que todavía no los hemos comprado Porque ya sabíamos que era mañana tu cumpleaños Claro ¡Veos ahora! Espera ¡Weill! ¡Aaah! ¡Un globos! ¡Felicidades! ¿Qué te pasa? Una pizarra de profesora Lo que tú querías, ¿no? ¿Y has visto el dibujo? ¿Te lo ha hecho la tata? No, ese no, el del cuadro ¿Ese? Sí, te lo ha hecho la tata Te lo ha hecho mía Pinta Pinta A las tantas, lo pinta ¿Qué será? Hola, perritita Perritita A ver, toca la nariz, a ver qué hace ¿No hace nada? A ver Mira ¿No está enfocado? Este es el último cobardito Mira mía Mira mía ¿Hasta ¡Suscríbete! Tiene dos muñecas Sí, pero yo también tengo que jugar con mía Unos brincones, triste Y ahora le puedo hacer mis sesos Así que mamá, me la has contado a ti Mira Ya está mezclando tu color Muy bien Y ahora Hoy es muy sencillo Un dos Vale, muy bien Ah, vale Estás haciendo esto, ¿no? No, está haciendo un 4 Desde aquí parece un 4 Bueno Cuchofletillas Como os comenté el otro día Hoy en principio Pues va a ser un día así familiar Tranquilo, no vamos a hacer Gran cosa O sea, vamos a comer juntos Vamos a comer juntos Vamos a ir a los bolos Que le apetece a Martina Porque le hemos dado como varias opciones Para hacer hoy Y lo que más le apetecía era ir a jugar a los bolos La verdad es que hace bastante que no vamos Y... Luego ya celebramos Su cumple La semana que viene Con sus amiguitos del cole Su cumpleaños Y luego celebramos el cumpleaños Y luego celebramos el cumpleaños De Mía y de Martina Juntos pues con la familia Y con los amigos Nuestros más cercanos El día que lo celebramos también Con nuestra familia Y con nuestros amigos Hemos cogido un local de eventos Que tiene como un parque de bolas Tiene varias cosas Colchonetas Y está súper guay De eventos Ahora se llevan muchísimo Por lo menos en la zona donde nosotros vivimos Y estaban súper... Claro Cogidos Ya estaban llenos Entonces Como el cumpleaños de Mía Es el 6 de diciembre Que cae en fiesta Es el día de la constitución española Pues... Aprovechamos y dijimos Bueno Lo cogemos ese día Como en realidad Martina y Mía Sus cumpleaños son 15 días de diferencia Pues... Lo celebramos Lo celebran ellas juntas Y al ser fiesta Pues también puede venir Nuestra familia y nuestros amigos Porque no trabajan Así que... En realidad lo pensamos un poco así Así que genial Y luego... No todos los niños lo van a celebrar juntas No, todos los años El caso de que nos ha pillado el de Andas y casi no hay fechas Para coger nada Claro Obviamente cada una tendrá Sí... Dependiendo de todo Sí... El año pasado lo celebró cada... No hay nada porque... A ver... Cada una en su día Pero... Me gusta más que cada una tenga su momento O sea... Su día, sí Que lo que os iba contando mucho este día Es que hoy yo estoy fatal Y no sé si es por el cambio de tiempo o por el qué Pero estoy con muchísima asma Me cuesta un montón respirar Y... Estoy como muy... Muy plog, no sé Estoy... De caída total Estaba antes hasta temblando ¿Sabes? Como que... Me... Me temblaban mucho los gemelos Como que me cuesta andar Como... No sé... Algo muy extraño la verdad Pero bueno... Por eso digo que si me veis más sofocada de lo normal Que si ya de por si voy Pues si me notáis más Y me notáis así un poco raras por eso Hemos dicho que voy a elegir la ropa que ponerse ¿Verdad? Y he elegido esa falda ¿La cumpleañera dónde ha elegido comer? Y ya me acuerdo con la... 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 Y también tenemos que ir a la... También... A verla Ha elegido comer en el McDonald's ¿Verdad? ¿Verdad? Mira está rico Pues nada Cuchufleti Ya se ha habido una avería donde... Donde los bolos Así que no podemos ir a jugar a los bolos Pero vamos a dar una vueltecita por aquí Y a ver si vemos alguna cosita ¿Vale? Y... Y... ¿Y nos vamos a casa a hacer una tarta? ¡Sí! Para mí para hacer una tarta ¿Vale? Vamos a la tarta de... De chocolate y de manilla Sí, vamos a hacer una tarta A ver... Martina ya sabéis que no es muy de dulces No es muy... No se va a comer No es muy... No es muy golosa Se comen dos cachos y ya está Volverá este año igual ¡Ay! Es verdad... La casita de jengibre Y tenemos que hacer la casita de jengibre este año Otra vez ¿Eh, Martín? A ver cómo... Oye, pues la del año pasado nos ha salido muy chula No, es que eso no se come Hacemos una de estas, ¿no? Que siempre he tenido un fallito del mundo, se la come ¿Qué es esa, Martín? Como mix, la de tarta, tres chocolates Pero esta no se lo come Esta no se come Sí, también es verdad que tarda más en hacerse No, y que hay que dejarla que se cuaje y todo En la nevera ¿Esa? Pero mira, podemos coger alguna cosita de por aquí Vela tengo Y es una vela súper chula, Martina, ¿eh? Te va a encantar Pero mira, Martín, si no podemos Podemos poner una cosita de estas Unicornios Mira, cariño, que la tarta está Tontorrona Sí, está llorona 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 Madre mía, que nos ha caído, ¿eh? Llevas hasta las gafas No cabemos Así Bueno, yo me espero Yo me espero, yo me espero Para casita porque son las seis de la tarde Pero en realidad parece las once de la noche en la calle Y yo me encuentro realmente mal Muy mal hoy Estoy como mareada Me tiembla el cuerpo Estoy como Como si estuviese, no sé Como atacada Como asfixiada Como, no sé Como cuando estás Muy nerviosa Y estás como acelerada No sé Pero en realidad estoy bien Y estoy súper Estoy súper contenta Y muy animada Pero No sé Con sufretillos ¿Por qué llorabas? ¿Por qué llorabas? Que no me voy Que no me voy Que te he oído llorar ¿Cómo estamos gozando de la pizarra, eh? No se me ha dado Mira Yo he dibujado Mira, déjame, Mía Ahora lo voy a poner He dibujado a Tamara A mí A Martina A Mía Y al niño nuevo ¡Qué bonito! ¡Qué súper bonito! Escucha ¿Quién es esta? Mamá ¿Mamá? ¿Y este quién es? Mamá ¿Mamá también? Que bien nos distingue ¿Y este? ¿Y este? Mamá ¿Eres tú, Mía? Mira, llevas culitas ¿Ese es el niño nuevo? ¿Niña nueva? ¿O niña nueva? No sabemos que todavía Nos vas a caer Quiero que sea niño Quiero que sea niño Y niña ¿Que tenga las dos cosas? Sí O que te damos cuatro Vamos a ser cinco Cuatro bebés Ahí está toda la familia, eh Mía Mía, tú estás pintando demasiado ¿Eh, papá? ¿Se pintó mi nombre? No, que los mezclas, Marti Y los colores ¿Cuál es? Los mezclas Si pintas uno con otro Lo mejor Hay que tener cuidado con los rotos Pero si no, galleta Es triturado, hija Ay, la mía Es que es mía ¿Eh? ¿Qué es eso? Pues vamos a hacer la tarta Que aquí está la nota 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 Venga Vale, mamá Yo lo he hecho Vale, vale Vale, vale A ver, toma Sabéis que lo tenéis que repartir Por las zonas Que están en blanco ¿Verdad? Por una cuchara, ¿no? Mamá, mía Yo lo he dejado así Están comiendo Si no va a haber Puro dulce Puro dulce No va a haber Es todo azúcar, mía No va a haber nada Para decorar ¿Está buena, mía? Me gusta, papá Me he comido un tosito Mía A mí no me gusta Así que El mío Lo podéis quedar ¿Ya, Marti? Vale No va a haber Para decorar Es lo único Toma Yo voy a Comer todo No te lo comas, ¿eh? Se lo voy a comer Yo me como uno Ya no lo voy a decorar Así bien repartidos todos No lo hundas Por eso Ojo, pero mira Aquí se ha quedado Esto un poquito ¡Oh! ¡No, no, no! Espera, espera Espera que te lo limpio ¡Mala! A ver, ven mamá Ven mamá Con lo que le enfada Que le den besos Ven mamá Beso que él Ven mamá Mami, ven Mami Mami, ven Ven ¿Mala? ¿Mala? ¿Mala yo? ¿Mala tú? Mala ¿Mala? ¿Mala? ¿Ves? ¡Mama, ves que te lo va a hacer Koki! Oye, Koki es una abrizona ¡Ay! Ay, se han estado las olas ¡Sí! ¡Otra vez, otra vez! A ver, a ver mamá ¿Qué te lo va a hacer? ¡Ah! ¡Ay! Que está llenao ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos Martín! ¡Cumpleaños feliz! Pide un deseo, pide un deseo ¡Deseo! Pero para ti, no lo digas en voz alta ¿Deseo? ¿No? Lo tienes que... Piénsalo, solo piénsalo Venga, y sopla Quiero tener una comida mañana ¡Uy! ¡Pero! ¡Bien! Pien! ¡Bien! ¡Bien! Pien! ¡Bien! ¡Gracias!